Música Que se apagara una estrella que alumbraba tu universo Tu hijo anduvo entre nosotros modelando con su andar Los principios y valores que tu le supiste dar Quisiera yo revivirlo para no verte sufrir Solo te ofrezco este canto que compuse para ti Al cielo yo lo dirijo donde está tu José Luis Ay, Dios del cielo, tú que escuchas mi canción Llévasela a mi hermana, también dale esta razón Dile que aquí en Gisión Tejas su angelito falleció Explícale que en la vida la de mala lo encontró Y me perdones si acaso le faltó mi protección Ay, hermanita, cuando escuches mi canción Como la dirijo al cielo te la llevará el Creador Aprovecha ya de paso pídele una explicación Dile a Dios que nos consuele y nos dé resignación Parado hay nada imposible Rueda hacerlo por favor Aunque te encuentras muy lejos Aunque te encuentras muy lejos te tengo cerca de mi Como una estrella del cielo tu brillo no tiene fin Chaval, estás en mi mente y en mi corazón también Con ternura te recuerdo, pues viste, hombre de bien Ahora que estás en el cielo, acuérdate del Dios Rey Yo ya me despido con gran tristeza en el alma Y me consuela mi Cristo, pues gozas de paz y calma Sé que algún día nos veremos donde el llanto ya no existe Apártame un lugarcito porque bueno siempre fuiste Ay, cuando duele tu muerte lo expreso en mi canción triste Ay, Dios del cielo, tú que escuchas mi canción Llévasela a mi hermana, también dale esta razón Dile que aquí en Houston Teta su angelito falleció Explícale que en la vida la de mala no encontró Y me perdones si acaso le faltó mi protección Ay, hermandita, cuando escuches mi canción Como la dirijo al cielo te la llevará el Creador Aprovecha ya de paso, pídele una explicación Dile a Dios que nos consuelen y nos dé resignación Para él no hay nada imposible, ruega hacerlo por favor